Para mí, para el municipio, este es un momento histórico, en la construcción del barrio de La Saladita, pero con una diferencia. Estamos haciéndolo con mujeres. Es una cuadrilla de 20 mujeres albañilas. Dos veces a la semana tienen capacitación en obra. Estamos haciendo capacitación, lo que es todo, cómo se maneja, bueno, todo el estudio de las casas, de las terminaciones, todo muy completo, las capacitaciones que nos están dando acá para seguir mejorando. También nosotras podemos, igual que el hombre, construir, armar. Así vamos a ir construyendo de una manera real una sociedad más justa. Y yo voy por eso, voy por un futuro mejor, por una Avellaneda mejor y súper agradecida.